¿Quieres saber cuál es tu tipo de rostro y cómo potenciar tu belleza natural con los accesorios adecuados? Bueno, quédate en este vídeo. ¿Cómo están mis fashion lovers? Yo acá otro día miércoles acá en Diem trabajando para ustedes en un siguiente vídeo muy entretenido porque diríamos así con las formas antes de las formas de los cuerpos hoy día de la forma de los rostros porque mucha gente me lo ha pedido Dani y visajismo, la forma de los rostros, qué tipo de accesorios nos vienen, qué tipo de antiojos, qué tipo de aros, hoy día lo vamos a resolver porque traigo cuatro tipos de rostros y ojo que uno de ellos podría ser el tuyo pero antes no te olvides de mi instagram que es dematelunacc para que me veas en vivo en mis historias y en todo lo que está pasando y no te olvides de suscribirte acá a mi canal para poder seguir haciendo producciones y ganarme esa placa que quiero acá en Diem de YouTube que estoy a punto de cumplir 100.000 suscriptores. Ahora si no te hago más esperar más y vamos con ese vídeo. Bueno, acá tenemos a mi primera modelo y este primer tipo de rostro que la modelo incluso de la agencia B-Model Management. Bueno, qué podemos apreciar en este rostro? Si se dan cuenta es de líneas súper armoniosas. Si tú te imaginas por ejemplo un huevo en tu mano y lo das vuelta, esa es la forma de un rostro ovalado. ¿De qué se trata? El eje es mucho más largo que la zona horizontal, es de líneas muy armoniosas, no tiene como pómulos o más resaltantes o una mandíbula más estrecha, es de líneas muy armoniosas, tiene un mentón que termina suavemente más puntiagudo y la verdad es que este rostro dice que es como el rostro ideal en la mujer, pero les cuento un secreto, para mí personalmente todos los rostros tienen su potencial, incluso a mí me encanta el rostro rectangular, que una de las mujeres más lindas por ejemplo que tiene el rostro rectangular es Angelina Jolie por ejemplo y es guapísima. La verdad es que depende mucho del gusto de cada uno, pero en realidad es bueno llevar todos los tipos de rostro a una buena proporción como un óvalo. Entonces, vemos a nuestro modelo, ahora, tipos de anteojos que le podría venir, acá lo vemos. Miren qué lindo les quedan estos anteojos de forma de aviador, ¿ya reconociste si este es tu tipo de rostro? Bueno, atrévete a usarlos porque les queda súper bien en armonía, pero es porque también hay otro tipo de anteojos que le podrían venir, por ejemplo los cuadrados, las formas más rectas o incluso los redondos, es un rostro tan armónico que la verdad es que puede usar cualquier tipo de accesorio, lo importante que el anteojo no sea más grande que la forma de su rostro. Ahora, ¿quieres ver los aros? Ahí tenemos unos aros maravillosos en tendencia, modernos y grandes. ¿Por qué puede ella usar este tipo de aros? Porque si te das cuenta en el maxilar es mucho más finito, entonces le podemos dar más protagonismo a la zona del maxilar con aros grandes e incluso los puede usar más largos, los puedes usar más redondos o incluso con formas geométricas. ¿Es tu tipo de rostro? Coméntamelo acá abajo. Tenemos este segundo rostro, que de hecho es bastante común, es el rostro redondo. ¿Cuál es la característica? Si te das cuenta, el anterior era un poquito más largo, ya. Este tiene, se parecen, pero la frente y el mentón son mucho más estrechos y la concentración de volumen está en la zona de los pómulos o más que nada en las mejillas, es donde se concentra más el volumen de este rostro. Es un rostro obviamente más redondito, entonces ¿cuál es el objetivo? Es estilizar la zona de las mejillas y alargarlo un poquitito. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, con los aros. Si te das cuenta, está usando aros largos y finos. Es importante no agregar volumen a los laterales de este rostro, entonces si tienes este rostro te recomiendo usar aros alargados pero finos, que no entreguen volumen o de formas geométricas como por ejemplo triángulo o cuadrados delgados. Ahora, si hablamos de anteojos, le vienen varios, por ejemplo este. Estás viendo estos cat eyes que le quedan bastante bien, pero también podrían funcionar unos anteojos más cuadrados o más rectangular. Lo importante que a un algo muy redondito no le agregues más formas circulares al mismo rostro. ¿Es tu tipo de rostro? Escríbemelo acá abajo. Aprovecho de contarte, visita la página dmimage.cl porque pronto se vendrá un tremendo curso de maquillaje profesional y visajismo a cargo de un tremendo equipo que incluso soy parte de eso. Es un curso online que puedes hacer desde tu casa y también va a terminar con algunas clases personalizadas. Vas a aprender a ser un maquillador profesional pero también experto en estos tipos de rostro, visajismo y saber cómo potenciarlos. Acá tenemos otro tipo de rostro. Este se llama triángulo invertido. Sí, como puedes ver, si te das cuenta, en la zona de la frente de la sien es mucho más ancha que la zona del maxilar y del mentón. Entonces, si te das cuenta, se abre en esta zona y va bajando en una forma de triángulo invertido, hace un mentón mucho más fino. Incluso algunas mujeres tienen carencia de maxilar. Una famosa que acabo de recordar que tiene este tipo de rostro es Victoria Beckham. Objetivo. Llevarlo a un óvalo y cómo lo podemos armonizar con unos anteojos. Por ejemplo, estos. ¡Wow! Le quedan maravilloso a nuestra modelo que son unos anteojos de aviador que armonizan su rostro y al ser más ovalado en la zona inferior, le da más volumen a la zona del mentón y del maxilar. Otra forma, ¿dónde crees tú que deberíamos llevar la atención visual a este rostro? Exactamente, aquí a los costados, al maxilar y lo podemos hacer con unos aros protagonistas e importantes y grandes. Mira qué lindo se le ven esos aros que están en tendencia, son llamativos y ahí es justamente donde tenemos que llevar la atención visual. ¿Conoces a alguien con este tipo de rostro? Compártelo este video. Acá tenemos nuestro cuarto tipo de rostro, este es el cuadrado. Antes, quiero comentar que todos tenemos rostros distintos, proporciones distintas. Por ejemplo, podemos encontrar este tipo de rostro en personas más grandes, pero en el de ella, por ejemplo, es un cuadrado en un rostro más pequeñito porque ella es una chica bastante joven. Ya, entonces los anteojos, por ejemplo, que yo le vaya a recomendar, tienen que ser acorde al tamaño también de tu rostro. Eso es súper importante. Bueno, ¿qué le puedo recomendar a este rostro que tiene las siguientes características? Es un rostro más cortito, de una frente y un mentón más estrecho, pero con líneas muy angulares, muy rectas y se nota muchísimo incluso en su maxilar. Si te das cuenta, al mover su rostro, fíjate en esta zona que es bastante amplio, el maxilar y es bastante recto. Esa es una de las características en las que te puedes fijar si tienes este tipo de rostro. El objetivo siempre es alargarlo y suavizarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien con los accesorios. Veamos qué tipo de anteojos puede usar. Los aviadores. Se dan cuenta que los aviadores tienen formas muy angulares, muy suaves. Entonces, esto realmente armonizan este rostro, lo suavizan. También podrían funcionar unos anteojos más redondos, pero pequeños porque ella tiene el rostro pequeño. Si hablamos de aros, bueno, les viene muy bien, por supuesto, que para el otro lado, si es un rostro más rectángulo, tiene que usar aros al contrario. Y, por supuesto, con unos aros redondos como lo vemos acá, que son formas más suaves, más redonditas. Entonces, suaviza mucho este rostro. Lo importante es un rostro pequeño. Tampoco hay que entregar demasiado volumen a los costados. Entonces, si vas a usar aros que sean más pequeñitos, e incluso pueden ser de formas alargadas para alargar este rostro que es más cortito. ¿Encontraste el tuyo? Si no lo encontraste, no te preocupes porque tienes que estar atenta en un próximo video, porque vamos a seguir viendo rostros. ¿Sabrás cuál es el mío? Ya te lo diré en un próximo video también. Ahora, recuerda de este curso que se viene de para ser maquillador profesional y experto en visajismo en esta área, donde en visajismo no solo vamos a ver los accesorios, sino también los cortes de cabello, los peinados, y el maquillaje que te viene según tu tipo de rostro y todo eso mucho más. Así que atenta a la página web de Diem, diemimage.cl, donde puedes encontrar todos nuestros cursos, nuestras asesorías online, presenciales, porque también quizás quieres una asesoría personalizada de visajismo, quieres un cambio de look de cabello e incluso llevarte a la peluquería a hacer el cambio de look, lo hacemos. Así, escríbeme a info arroba diemimage.cl. Ahora, ¿te gustó este video? Por favor, no te olvides de darle like, comentarlo y compartirlo. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao!